Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y el día de hoy les estoy trayendo otro videíto más relacionado con mi país natal, Lituania, aunque si lo piensas bien realmente tal vez estará más relacionado con México o con ambos países por igual. Ya del título del video están viendo que el día de hoy quiero compartir con ustedes qué productos mexicanos pueden encontrar en Lituania, no mexicanos tal vez en el sentido de la marca, aunque hay creo que un par de cosas que sí son marcas mexicanas, sino más bien productos que un mexicano buscaría en Lituania a la hora de querer cocinar algo mexicano. Así que si les gustaría saber qué productos sí existen en Lituania como productos que consideramos nosotros mexicanos, obviamente quédense a ver este video. Bueno, alguien de ustedes dirá, ¿y por qué estoy haciendo este video? Porque yo siendo una extranjera en otro país, sé que es, o sea, tal vez al principio no pase, digamos, o no muy rápido o digamos que en cada caso, o sea, cada caso es diferente de cada persona, digamos así, pero finalmente llega un momento en el que uno, siendo extranjero en otro país y más que nada en un país muy diferente al suyo, pues empieza a extrañar ciertas cosas y trata de encontrarlas o al menos encontrar algo parecido a lo que, digamos, que estaba acostumbrado a consumir, digamos que en su país o hacer ciertos platillos, digamos así. Y no siempre es muy fácil, o al menos no en todos los países es fácil encontrar ciertas cosas. Por eso dije, si ustedes son mexicanos y piensan ir a Lituania por un tiempo, o sea, por un lapso de tiempo más largo a estudiar, a vivir, tal vez, no sé, este, a abrir un negocio, o sea, estar en Lituania por más tiempo, igual les sirva esta información. También les estaré compartiendo los precios de los productos que yo encontré. Yo los busqué en la página que se llama barbora.lt, que es una página donde uno puede comprar productos, o sea, comida y se la envían a tu domicilio. Así que los precios pueden ser diferentes de una tienda a otra, digamos así, pero lamentablemente, este, no, digamos que las tiendas en línea en Lituania no siempre te dan los precios o no todas las páginas, por ejemplo, una nunca me cargó los precios. Así que yo, este, decidí mejor a buscar en esta tienda en línea que es Barbora y, este, y ahí ver los precios, digamos así. Y también hay que tener en cuenta que a veces hay descuentos y todo esto, ¿no? Y pues yo espero que realmente les guste este video y, pues, vamos a empezar por el primer producto. Empecemos por el limón. En Lituania, el limón, tal y como lo conocen aquí, que es el limón verde, digamos así, en Lituania es el limón, este, este limón se llama lima y, o también pueden encontrarlo como limón verde, justo así, porque el limón, limón como tal, para nosotros es el amarillo y yo sé que también en otros países, este, de América Latina o de, o sea, hispanohablantes y no solamente hispanohablantes, el limón es el amarillo y el limón verde es la lima, digamos así, aunque algunos mexicanos han tratado de convencerme que es al revés, pero digo, o sea, todo mundo lo llama así. Pero bueno, me refiero al limón verde, a los chiquitos, por así decirlo, que sí existe en Lituania, sí se puede comprar, aunque los lituanos no lo consumimos tanto, este, aparte porque suele, tanto el limón amarillo como el verde suelen ser caros, como simplemente no les damos tanto uso, muchas veces se usa solamente para el té o para hacer agua, algo así. Pero bueno, en la tienda que les mencioné hace un rato, sí, pueden comprar limón y un kilo de limón verde cuesta 3 euros con 99, les estaré dejando en la pantalla en pesos, más o menos como cuánto costaría, digamos así, este, el euro pues se ronda últimamente como entre unos 22, 24 euros, digamos así, tomaremos como 23 euros un promedio, digamos así, o sea, para duplicar, digamos así, y sí, o sea, 4 euros un kilo de limón verde. Ya que empecé con limón, con un producto fresco, por así decirlo, hablemos sobre los aguacates. A los lituanos nos gusta el aguacate, pero no lo consumimos tanto porque realmente es caro también, pero los mexicanos le dan muchísimo uso, hacen guacamole, lo ponen en mil cosas, digamos así, incluyendo, por ejemplo, el caldo de pollo o cosas así, o sea, cuando se sirve, digamos así. Y dije, pues tengo que buscar el precio de aguacates, digamos así, o al menos el precio de este momento. Y en la tienda Barbora dice que un aguacate, porque allá te lo venden, te los venden por unidades, tal vez de vez en cuando, este, cuando son chiquitos o algo así, los juntan, digamos así, te lo venden, te los venden como en bolsitas, pero normalmente son, o sea, una unidad, digamos así, o por unidades. Y un aguacatito te cuesta 69 centavos de euro. En este momento, por ejemplo, en la tienda tienen como un descuento y cuesta 39, pero sin descuento básicamente cuesta 70 centavos de euro un aguacate, lo que vendría siendo, pues más, como unos 15 pesos más o menos, así que nada barato. Luego, los mexicanos no pueden vivir sin el picante. Comida que no pica, pues no es comida, digamos así, o no sabe, digamos así. Y en Lituania realmente es algo complicado la cuestión del picante, digamos así, porque nuestra comida propia realmente no es picante y no, o sea, pocos lituanos podríamos decir que les gusta algo, o sea, comida picante, digamos así, ¿no? O sea, no es que no exista gente, o sea, fan del picante, pero no es algo así como muy común o muy normal, digamos así, y por eso también en las tiendas no se vende realmente mucho picante porque no cocinamos con picante, digamos así. Pero bueno, yo busqué y encontré que sí venden en esa tienda, bueno, aquí ponen como pimiento de jalapa, o sea, jalapeños, y dicen que un kilo de ese pimiento te cuesta 13 euros, bueno, 12,99, nada barato tampoco. Y también encontré unos, realmente no sé si piquen esos chiles, pero dicen que son chiles picantes, o sea, no tienen como un nombre, como tal, les estaré dejando fotos, yo desconozco, yo no conozco todos los chiles, los tipos de chiles que tienen en México sin albur. Entonces, pero bueno, ese dice que son 50 gramos, en la imagen, por ejemplo, vienen 3, y dicen que ese paquetito te cuesta 1 euro con 45, eso sí, no podría decirles, este, si estos chiles sí pican o no. Y también busqué unos en frasco, ya como en conserva, digamos así, porque me acordé que la última vez que fuimos a Lituania, de repente sí, llegó el momento en que mi esposo me decía, este, yo quiero algo picante que me pique todo, y le dije, este, pues vamos a buscar los jalapeños, porque antes, si yo recuerdo, hace muchísimo tiempo yo los compraba, ¿no? Y bueno, encontramos algunos, y pues me acordé y dije, voy a buscarlos para este video también. Bien, incluso creo que estos también los probó, porque encontramos como de 3 diferentes compañías, digamos así, ningunos nos gustaron, pican mucho, pero no tienen sabor, y las rajas aquí en México son fantásticas, es el único picante que realmente me gusta. Pero bueno, esos jalapeños que yo encontré en la tienda Barbora, ya en frasco, o sea, en conserva, vienen 330 gramos, y en un frasco te cuesta 2 euros. Bueno, estoy viendo que encontré también, ya que estas fotos las guardé hace un rato ya, que también encontré otros chiles también como en frasco, en conserva, que son igual de rojos como los otros que les mencioné, pero, o sea, que digo, no puedo asegurarles que piquen, pero bueno, esos chiles cuestan también 2 euros, son 330 gramos, y por ejemplo, en este momento tienen un descuento, y te salen en 1 euro 49, pero digamos, precio regular son 2 euros. Bueno, ya que estamos hablando sobre el picante y todo esto, yo encontré una salsa que aquí dicen hot pepper sauce, o sea, como una salsa picante, digamos así, de una marca que se llama Santa María, en Lituania hace diferentes cosas, como condimentos y aparte otras cosas, pero como más así de condimentos, digamos así, salsas, entonces no me sorprende que esta marca tenga una salsa, digamos que picante, y incluso aquí dicen Tex-Mex, y realmente la idea que tenemos de México, de la comida mexicana en Lituania, los que no conocen México en sí, realmente muchas veces lo que conocen son cosas de Tex-Mex, digamos así, y creo que en muchos países del mundo es así, o sea, la idea de la comida mexicana, así que no se sorprendan que Lituania también lo sea, y bueno, esa salsita hot pepper sauce dice que tiene 85 mililitros, obviamente no es cosa grande, como así más o menos, y cuesta, ahora tiene un descuento, cuesta 1 euro con 5 centavos, pero en sí, sin descuento, tiene el precio de 1 euro con 35, y otra salsita que yo encontré aquí es de Maggi, Maggi Texicana Salsa se llama, tiene medio litro, ahora sí que es una salsa, o sea, un frasco más grande, cuesta 3 euros o 2.99, pero ahora en este momento, por ejemplo, tiene el descuento de 2 euros con 9 centavos, dicen que es salsa picante, que tan picante, pues lo tendrían que decir ustedes. Bueno, otra cosa más, aparte del picante y limón y el aguacate, que los... ¡Uy! Mira, si no tiene que estornudar de tal manera que todo mundo lo escuche. Bueno, otra cosa más que no puede faltar en la vida de un mexicano, aparte de las salsas, el chile, el limón y el aguacate, son las tortillas, porque básicamente es la base de la comida mexicana, podríamos decir así, incluso me tomé unas fotos para la portada del video, y pues las tortillas, como las conocen aquí, las tortillas de maíz, ya sean blancas o marías, digamos así, o azules, no las van a encontrar, la harina de maíz sí, y pues posiblemente puedan hacer algo parecido a una tortilla, digamos así, pero no hay tortillerías, digamos como para ir a comprar, o incluso en los supermercados no hay tortillas, o sea, como las que conocen aquí de maíz. Las que venden allá son de harina, de trigo, y son por ejemplo, las que yo encontré son de la marca Santa María, que les mencioné hace un ratito, y normalmente yo recuerdo que las veces que yo las compré hace años, pongamos hace una década o más, eran grandes, son como para hacer burritos, digamos así, y en esta tienda Barbora, por ejemplo, viene un paquete de 320 gramos, y cuesta 2 euros con 29 ese paquetito de tortillas, y posiblemente vendan, ya vendan tal vez unas más chiquitas, no sé la verdad. Y otra cosa que encontré, bueno, encontré por ejemplo unas tortillas que dice Cantina Mexicana, como una marca tal vez mexicana, la vez que desconozco la marca, ahora sí que les fallo en esto, dicen que son 340 gramos, 1 euro con 80 y 7, pero en la imagen no puedo ver bien si es de maíz o es de harina, pero lo más seguro es que sea de harina, los lituanos no estamos acostumbrados a la harina de maíz o ese sabor. Lo que es más probable que encuentren son los taco shells, como esas tipo tortillas, pero como duras, digamos así, para ya poner lo que tú quieras, digamos así, carne, verdura y todo eso, y según que haces tu taco, digamos así, esto es lo que pueden encontrar en Lituania. En cuanto a los, digamos, tortillas, y estos taco shells cuestan 2,83 euros y son 135 gramos, y también pueden encontrar como si fueran como unas galletitas, les estaré dejando también fotos, dice mini taco taps y son 120 gramos y cuestan 2,83 euros, así que básicamente estas son las opciones, si hablamos de la tortilla, aunque bueno, no en todos los casos es tortilla en sí. Otra cosa como medio relacionado, digamos que con México, o que podría llamarles la atención a los mexicanos, ya que les gustan las botanas y todo eso, o sea, los nachos o cosas así, bueno, yo encontré unas papitas, por así decirlo, que se llaman tortilla chips, y son de diferentes sabores, hay con queso, hay sabor a jalapeños, digamos así, y este, y el paquetito de 185 gramos les cuesta 1,73 euros. Bueno, ¿qué otra cosa buscaría un mexicano aparte de la tortilla? Bueno, sería yo creo que unos frijoles, frijoles negros como tal, yo no recuerdo haber visto en Lituania y no los encontré en la página de Barbora, pero encontré frijoles rojos enlatados, así que bueno, como digo, no siempre vamos a encontrar las mismas cosas, pero podemos buscar como alternativas, así que encontré esos frijoles de la marca Globus, la lata tiene 326 gramos y cuesta 1,19 euros, y también otra cosa, este, si no quieren comprar aguacates porque son caros, o porque, o sea, porque necesitan muchos, digamos así, sale caro, pues puede encontrar como algo tipo guacamole, digamos así, de nuevo, de la marca Santa María, se llama Dip Tex-Mex Style, pero este guacamole creo que hace muchos años, si no lo recuerdo mal, lo compré porque tenía muchas ganas de guacamole, y la verdad que guacamole, este, real, o sea, de hecho en casa nada que ver con esto, pero bueno, les menciono que existe este producto, y tiene el frasquito, la latita, tiene 250 gramos y cuesta 2,75 euros, yo creo que realmente conviene más comprar aguacates frescos, aunque luego están muy duros, ténganlo en cuenta que no es como aquí en México, de que los puedes encontrar así para ya comerlos, muchas veces simplemente vienen duros, y, pero de todos modos, o sea, es mejor comprar aguacates duros, dejarlos ahí unos cuantos días, e intentar hacer guacamole casero, en vez de comprar esta, pues, salsita de guacamole. Bueno, también a los mexicanos les gusta el elote, lo comen de diferentes maneras, por así decirlo, por eso dije, ¿por qué no mencionarles al menos una marca que vende elotes en Lituania enlatados, que es Kedainu Conserve, que es una fábrica lituana, y, por ejemplo, una lata de 340 gramos de elote cuesta 1 euro con 19, y también mientras buscaba los elotes, digamos así, vi una mezcla de verduras, que aquí también se venden diferentes mezclas de verduras congeladas, por ejemplo, en el súper, y allá, por ejemplo, de la marca Hortex, encontré una mezcla que se llama Mexico Mix, tiene 400 gramos y cuesta 74, hoy, el día de hoy cuesta 74 centavos de euro, pero en sí el precio es de 98, básicamente 1 euro cuesta esta mezcla, y veo que tiene frijoles, zanahorias, este, creo que jitomates y otras cosas, es la idea que tenemos, digamos que, de que verduras son como mexicanas. Bueno, después de hablar de tanta comida, que creo que este video va a ser algo larguito, pero bueno, estoy hablando sobre muchas cosas, pasemos a las bebidas, y pues básicamente un 98% de los mexicanos no pueden vivir sin la Coca-Cola, y sí existe en Lituania, aunque mi esposo dice que sabe diferente, o le supo diferente, al menos cuando él fue, la verdad es que como yo no tomo mucha Coca-Cola, o sea, muy rara vez, me da igual, no me sé la diferencia, digamos así, pero bueno, por ejemplo, una botella de 2 litros de Coca-Cola, o sea, botella de plástico, les sale en la tienda Barbora a 1 euro con 72, y como les dije al principio de este video, sí encontré un par de productos que realmente sí son mexicanos, o son marcas mexicanas, así que ahí les van. Encontré, bueno, me acordé que había visto la cerveza Corona, y sí la encontré tanto en botella como en lata, y la botella que es de 355 mililitros, les sale en 1 euro con 39, y la lata de 330 mililitros, o sea, muy poca diferencia en cuanto a la cantidad, les sale a 99 centavos de euro, bueno, 1 euro, digamos así, en cuanto a su precio, y también lo que encontré son jugos Jumex, no de tantos sabores los que pueden encontrar aquí en México, pero sí los venden allá, y los venden desde hace un rato, porque antes de que me mudara a México, ya los había visto en alguna tienda, y entonces encontré Jumex, por ejemplo, sabor a coco piña, y es de 473 gramos el paquete, bueno, no es botella, de, ¿cómo se llama?, de cartón, y cuesta 1 euro con 99, y también jugo verde, como aquí llaman, como en otro frasco, creo que son, esos son creo que metálicos, este contiene 473 mililitros, y en Lituania les cuesta 2 euros con 59 centavos, lo que es muy, muy caro, y bueno, hasta aquí este video, como de gastronomía, digamos así, mexicana en Lituania, espero realmente que este video les sirva, siento que les puede servir de alguna manera, y siento mucho, si ustedes no son mexicanos, y este, no he hablado sobre nada que tenga que ver con su país, en este video, o sea, de seguro no les sirve este video, pero es que yo no sé, qué comida comen, por ejemplo, en Colombia, o en Puerto Rico, en Argentina, en Venezuela, no tengo ni idea, y por eso no puedo buscar nada que tenga que ver con sus países, pero si ustedes lo desean, me pueden dejar como qué cosas comen, no sé, en Colombia, o en Argentina, en Perú, del país que sea que ustedes sean, o sea, déjenme los nombres, o este, de las cosas, digamos, que ustedes suelen comprar y cocinar, o marcas, tal vez, de su país, que yo puedo, este, puedo buscar en esta página, por ejemplo, y ver si existen, y así, en un futuro, sí les puedo hacer un video sobre la comida colombiana, peruana, argentina, no sé, dominicana, en Lituania, por ejemplo, a ver si existe, si no existe nada, pues obviamente no voy a poder hacer ningún video, pero, este, espero que de todos modos, del país que sea, que me vean, que este video les haya servido, que les haya parecido útil, y así, es el caso, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas, que estén buscando información, sobre mi país, Lituania, y suscríbanse, este es su canal, si todavía no lo hayan hecho, muchas gracias, por estar aquí conmigo, por ver este video, espero sus comentarios, debajo de él, se me cuidan mucho, les mando muchos besos, y nos vemos, en un próximo video, bye, y nos vemos,